Hola amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Armani Privé, la línea privada de Armani y bueno pues hemos estado probando algunos de sus perfumes en muestrecitas que me llegaron junto con una compra que hice, el que tengo aquí se llama Mousse Samal, aquí lo tenéis, bueno vamos a conocerlo un poquito porque diría que es particular, de acuerdo, bueno voy a leer las notas mientras me pongo un poquito en el papel y lo comentamos, este perfume es del año 2019 de la familia ámbar, con notas de salida de aldeídos y cítricos, notas de corazón almizcle rosa y jazmín y notas de fondo ámbar, vainilla y cedro, es uno de parfum con una duración alrededor de las 7 horas que aunque se puede seguir percibiendo a ras de piel, pues ya es necesario reaplicar, con una intensidad media alta en inicio, después de unos 30 a 45 minutos se nos va quedando en intensidad media y nos vamos a quedar con un aroma que es interesante, curioso y que me ha creado distintas sensaciones por momentos, veréis en el inicio este perfume aunque tiene una sensación resinosa de ese ámbar que lo tiene en el fondo, en el inicio se siente fresco, se siente fresco y limpio, es como entrar en un espacio donde esté muy limpio, muy desinfectado, como un lugar de sábanas limpias, no, sábanas recién limpias planchadas impecables, nuevecitas, pues esa es la primera sensación, no, no sé si es el aldeídos que huele un poquito incluso a esta sensación, no son los desinfectos, los limpiacristales, en el inicio un poquito esta sensación cítrica con el aldeídos huele un poquito así, de acuerdo, pero sin intención de ofender es esa sensación limpia para que me entendáis, bien, pero no es sólo eso, yo cuando lo llevaba puesto al principio es eso, muy limpio, pero al rato me dio una sensación como de suavizante, mucho más jabonoso, al pasar ese primer inicio, que parece las etapas de la limpieza de la casa, al pasar un rato, empecé a sentir como esa parte mucho más jabonosa, mucho más, imagino que es cuando entramos a esa parte del jazmín y la rosa, que nos da esa sensación de suavizante de la ropa, su jabonoso, también limpio o un jabón de manos de rosa, así, vale, bueno, pero ahí en esa etapa no me sentía del todo cómoda, sobre todo porque era una sensación jabonosa con rosa, pero ni tan siquiera se queda ahí, poquito a poco también esa sensación se relaja, podríamos estar hablando ya a partir de las 23 horas con el perfume puesto, esta sensación de aromas limpios va pasando y te vas encontrando con un aroma en ese fondo de maderas con ámbar, un ámbar, pero el cedro aquí tampoco está especialmente subido, te notas en la piel pues como una madera ambarada, un pelín dulce, pelín dulce, es muy curioso porque realmente cuando me lo he puesto en piel, las distintas fases del perfume con respecto a sus distintas sensaciones olfativas, han sido claras y claramente diferenciables por momentos, con lo cual es interesante, curioso y curioso, a ver, no es exactamente mi tipo de perfume, me encantan las maderas, me encantan el ámbar, pero si es verdad que aquí me encuentro un choque olfativo en distintos momentos que aunque no me resulta desagradable, no es lo mío, no es lo mío, creo que incluso esa salida de los aldeídos donde están tan diferenciadas esa sensación de limpio y demás, no es exactamente lo mío, tampoco la parte de la rosa y es que muchas veces un perfume para poder llevarlo, prefiero con toda la variedad de perfumes que hoy en día hay, que me guste de principio a fin y no sentirme incómoda en alguna de las fases, de acuerdo, entonces no es exactamente lo mío, por supuesto, creo que es un aroma interesante para aquellas personas que sobre todo buscan ese tipo de aromas limpios, limpios, jabonosos, sensación de mucha limpieza con respecto a sus aromas, creo que es un perfume perfectamente unisex, es que este tipo de aromas es para quien le gusta, para quien lo disfruta, para que sabe sus gustos personales y los traslada a sus aromas, perfecto, época del año, cualquiera, porque es del tipo de perfume que cuando te gusta sabes el momento exacto donde utilizarlo, no es, es que realmente es un versátil en ese sentido, sí que es verdad que no lo veo especialmente del día a día, no es un perfume de sport, no es un perfume para llevarlo al supermercado, ese tipo de cosas que te pondrías algo más informal, si es verdad que en cierto modo, aunque tiene toda esta sensación limpia, sí que le podríamos dar un uso de ocasión especial o un tipo de trabajo formal o tipo de ocasiones en las que quieres trasladar también esa sensación de aroma limpio, cuando estás ante otras personas o incluso te gusta sentirte cómodo con un olor limpio y que te resulte agradable, no es un poquito complejo, de acuerdo, posiblemente quien le guste sabrá mejor que nadie cuando utilizarlo, es para cualquier edad, diría que no, tal vez la primera parte sea lo más fácil, aunque ni tan siquiera es fácil para todos los olfatos, quien entiende, sabéis lo que son los aldeídos, comprendéis bien lo que quiero decir cuando viene limpio, como de desinfectante, como de limpia cristales, es que es una sensación limpia, curiosa, que sabes lo que digo cuando además limpias la casa, pues eso no, entonces creo que ese tipo de aromas, esas sensaciones que te da, pues si se las das a probar a un adolescente, pues probablemente te tire el perfume a la cara, vale, a menos de que tenga mucha experiencia olfativa, vuelvo a decirlo, esto no es un perfume ni para época del año, ni tan siquiera para edades, es para quien le gusta y sepa utilizarlo y cuando utilizarlo, es un buen perfume, es un perfume interesante de fases, de acuerdo, que tiene unas fases muy marcadas de en un proceso del aroma, pero efectivamente que la persona que lo tenga va a saber cómo utilizarlo, de acuerdo, es un buen perfume, pero es complejo, bueno amores, desde luego que me ha resultado, me resulta, aunque no sea de mi gusto, me resulta interesante descubrirlos y probarlos, así que lo has probado, lo has tenido, cuéntame qué te parece, que por supuesto tu opinión es muy importante, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós